Tenemos una posición estratégica en el mundo. ¿Qué pasaría si Centroamérica actuara como una sola región? Juntos tendríamos liderazgo internacional, más inversión, más empleo, economía a escala. Podríamos hacer proyectos estratégicos en infraestructura, más seguridad, más turistas, menos fronteras. Un destino de turismo único. Centroamérica. Más acceso a la educación, más apoyo al artista y al deportista. Y si cada centroamericano plantara un arbolito, seríamos un pulmón para el planeta. 14 de octubre. Día de la integración regional centroamericana. Involúcrate. Piensa regional. Un mensaje de Fundación Esquipulas para la integración centroamericana.